la vainilla. No, lógico. No me la pones, sos un pelotudo. Sos muy, pero pelotudo importante. ¿Por qué? Porque apaga. El señor bobo este apaga. Está apagada la cámara. Para que Dios tope, me coma la vainilla y la prende como que yo no me voy a dar cuenta porque no hace ruido esa máquina del orto. No, no, está apagada. Acá la tenés, la verdad, me voy a comer, me voy a comer. Queríamos ver cómo te comías la vainilla, Bartolo. Bueno, dale. O lo similar esto, no es vainilla, pero es algo parecido. Bueno, es algo parecido. Lo que pasa es que no te veo, como que te veo hablando sin comer y podés hacer ambas cosas. No nos molestan a nosotros cada vez ambas cosas. Porque no queremos tampoco que se te... No, no pasa nada. Che, ¿cuándo te descubriste el póker? ¿Cuándo fue que lo conociste? Tiene un par de etapas, ¿por qué? Bueno, yo el póker familiar al clásico. Sí, el póker cerrado. Cuando hacés el póker hacíamos abierto una onda. Sí. Jugaba siempre todos los veranos. Jugaba. Ya tenés idea de las cartas y de los juegos del póker. ¿Eras bueno? Jugaba en familia, ganaba. Generalmente ganaba, pero no había ninguna noción de nada de estadístico. Vale, obeteaba. Era una pavada. No es analizable. Era ganador, pero era ganador en ese contexto que no tiene nada que ver con lo que hacemos. Ok, lo que soy. Lo que soy. Perfecto. Bueno, entonces te voy a reformular. ¿Cuándo fue que conociste el juego denominado No Limit Texas Hold'em? Bueno, espera. Porque en el medio, eso lo hacía en los veraneos de pendejo. Después en los medios me agarró en el año 92, más o menos, al 94, que mi vieja me puteó mucho y estaba caliente con eso, me agarró por... había una mesa los miércoles, de tipos que jugaban muy fuerte. Como... ¿De póker? ¿Póker cerrado? Sí. Sí. No era cerrado. Era abierto. ¿Con festejo y todas esas cosas? No, no se jugaba cerrado. Se jugaba abierto. Ajá. Y elegía un abierto cada uno para toda la noche. Como si vos hoy elegís Hold'em, yo elijo Omaha, otro eliges Tud, éramos cinco tipos en la mesa. Cada uno elegía el suyo y se jugaba ese todo el tiempo. Muy fuerte la mesa. Arrancaba. Sin decir cifras. Arrancaba medianamente. No era suave de chicos, pero era una mesa mediana. Como hablar hoy, un 5-10 en ciegas, con caja de mil, con L. Arrancaba eso. ¿Y se desvirtuaba? No, no se desvirtuaba, de dato muy claro. Arrancaba mesa de dos horas. A las dos horas... Cortaba. Se hacía un bastón, una vuelta y se cortaba. Y comíamos, entonces había un tipo, se llamaba Julio, no me acuerdo apellido, no importa. ¿Velucho? No. El tipo jugaba las dos primeras mesas. Ajá. Y después se iba. Entonces éramos siempre cinco, a veces cuatro, y quedábamos tres, era una locura, pero si no quedábamos cuatro. Ok. Que es normal para lo que llaman IP al 7, era lo mismo. Ah. Porque eran IP al 7, en realidad. Se jugaba de 7 para arriba, no todo el mazo. Ajá. Ahí ya empezaba a picarse la mesa. Entonces, empezaban a pedir que juguemos, aparte era libre la subida. O sea, había una mínima, ponele 100 dólares. Si te pelabas, tenías que subir una caja que eran 100 dólares. Pero había tipos que si querían subir 10 mil porque estaba empernado, lo subían. Lo subían tranquilos. Exacto. Entonces había un par que se calentaban y a veces la mesa era a las nueve de la mañana y yo tenía que pedir, por favor, que me quería ir, porque no querían cortar si estaban empernados. Claro. Pero todo dependía de mí en la mesa. ¿Por qué? Porque yo subía de mínima y nunca jugaba más. Entonces yo jugaba de mínima. Y los días que perdía, perdía 500, 600, 800 dólares. Se acabó, me iba y chau. El día que estaba ganando, como yo siempre fui de dar desquite a morir hasta la última mano, los tipos se empernaban mal. Yo ganaba, la mayoría de las veces perdía. Los tipos tenían desquite así. Cuando ganabas, te llevabas. Cuando ganabas, hubo días de 15 mil, 20 mil dólares. Estoy claro, pero porque los tipos eran, bueno, y entonces una mesa más y una mesa más. Y empezábamos de cero, pero cada vez más fuerte, era una locura. Sí, sí, sí. Y si yo no les dejaba ganar, aunque sea la mitad de lo que había ganado, no me podía ir, porque me volvían locos. No, dame desquite. Un enceguecido, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, esa fue mi segunda etapa del póker. Dos años duró. Después vino muy mal la cosa con Meren. O sea, ya no podía bancarme ese ritmo y no jugué porque me dolía perder 500 dólares. Dije, ni en pedo. Fuera, chau. Otra cosa. Y después viene, corta un minuto. Sí, está muy tranquilo. Se creían que yo iba a volver otro día. Nada, vamos a seguir con la nota Bartolo. Es una nueva semana, pero tenemos más historias para contarles. Lo primero que quiero saber, señor Julio Gastón Belucio o Gastón Julio Belucio. Julio Gastón. Julio Gastón. Es lo siguiente. Usted ha participado de varios eventos internacionales de póker. Sí. ¿Cuál es el evento que recuerda con más cariño, con más aprecio, con más desprecio, con más que sea ese torneo que usted dijo, la verdad, es lo que más me marcó por X o... No, en el que más aprendí... Mirá, ¿puedo jugar? A ver si lo pego. Sí. EPT Barcelona. No. ¿No con Romanelo? No, no, no. ¿En serio? Ese lo disfruté, pero no. Aprendí en la serie mundial, que fue en realidad la única main event que jugué, que fue el año pasado, el 2010. ¿Esta año no lo jugaste? No. ¿Por qué? Porque elegí ir a los menores. Tenía que... Yo no voy a ir 50 días. ¿Jagón? ¿Eso de jagón? No, me echan de mi casa. No. No, no, no. Era elegir una cosa o la otra. O sea, en vez de jugar el main event, jugar la misma guita más eventos. Si yo fui, me gasté 20. Pero... Bueno. Jugaba los de 1500, los de 2000. Fuimos con Roman, elegimos hacer eso. Una decisión. O sea, no soy Leo, que puede ir 50 días a jugar los 58 eventos. No, es la realidad. No, no voy a ir a jugar 58 eventos seguidos, es un montón de plata. Ok. Escogió... 6. ¿Cuánto jugaste este año? No me acuerdo. Lo que había. Porque aparte era... Un par jugaste, 7 por lo menos. Ahí, en el Venecian, en el Bellagio. O sea, lo que había a mano, jugaba. ¿Todo en Uribe y Hold'em o metiste un poquito de... No, más que nada. ¿Más que nada? Limit, Hold'em... No jugué. O Maja, lo que había. Y después, No Limit Hold'em y Pot Limit Hold'em. Jugué. Un asco. Y después... No, me encanta, es el más técnico. Para mí el juego más técnico que existe es Pot Limit. O Maja o Hold'em. Porque el Pot Limit te obliga a jugar al póker. En realidad, vas a jugar Pot Flop. ¿Pres Flop? O No Limit también. No, no. Limit es una porquería. Limit es otro juego, es otra cosa. Hay que llegar al River, siempre hay que pagar, porque aparte las dos te van a decir otra cosa. Otro juego. Como digamos que sí. Pero el Pot Limit es lo más técnico, lo otro es técnicamente intécnico. No, no, no. Porque no tiene lógica y porque aparte puede aparecer gente que haga cosas desproporcionadas. Entonces, a mí no me gusta. A mí Pot Limit es lo que más me gusta. Por eso me gusta el Omaja y me gusta el Hold'em Pot Limit mucho, sí. Muy bien. Entonces dijiste que en el evento, ¿qué más aprendiste? No sé si qué más aprendí, pero que aprendí algo que me marcó, como vos me pediste. Porque tampoco es que hay algo en un evento. ¿Y qué fue eso que aprendiste? Bueno, yo venía jugando bien. Y como te dije, había metido varias mesas finales. Nunca gané un pomo, pero en poco tiempo había jugado bien, había hecho ruido. Y estaba re agrandado. A mí me encanta. Me parece que cuando estás bien de la cabeza y estás en ganador, es re positivo. Pero yo estaba inflado mal. O sea, soy el campeón del mundo. Voy al main event y estoy en igualdad de condiciones con Filaday, con Negrano. Muy bien. Puedes tener el mismo porcentaje que yo. ¿De qué sacaste esas conclusiones? A eso vamos. A esas pautas que uno, ¿entendés? Se imagina. Ganás tres boludeces y ya no hay más nada que aprender. Así. Bueno, nunca había jugado porque no lo había hecho. Porque acá no se me había dado. Porque afuera no había ido. Con un maníaco de verdad. Un maníaco de verdad. No un maníaco de lo que creemos que un pelotudo. Un maníaco de verdad. El tipo te pone 10 millones de dólares. No tiene problema. En blef. O sea, y te lo agrande y te lo sigue. Si hay siete cartas, siete calles, te lo ponen siete calles. ¿Entendés? Estamos hablando que esto ni siquiera lo... Ah, sí, porque es de Uruguay. Si querés corta un toquecito, dale. Hola. 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 ¡Hasta la próxima! Hola.